Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en PES 2015, MyClub, cuenta principal, vamos a hacer una apertura antes de que terminen los representantes de Champions, así que vamos allá, no tenemos, bueno no tenemos, tenemos bastantes GPs, pero bueno al fin y al cabo van a ser 5 fichajes, como veis tengo 48.293, pero con lo que venda espero llegar, vamos, seguro llegará a los 50.000 que me permitiría hacer, 5 fichajes estrella, así que venga comenzamos con la apertura, tengo espacios de sobra, creo que tengo 13 o 14 espacios, así que vamos a comenzar por abrir representantes básicos, a ver, voy a hacer pocas combinaciones porque necesito vender también, así que voy a hacer pocas combinaciones, creo que casi todo lo que me salga lo voy a vender, vale, vamos a empezar por portero solo, no creo que me salga nada espectacular, por aquí, así que vamos a ver, vamos a darle, vamos a ver un poco el audio, ahí está, portero no sale, al Habsi, al Habsi, bueno nada, de Oman, Oman eh, tengo unos recuerdos de Oman, en el que toque de Oman, venga, no es un portero malo, pero seguramente, bueno, sí, seguramente lo venda, seguramente, vale, liga portuguesa solo también, bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte en los representantes estrella, porque la necesito, bueno mira, bola dorada, joder macho, bueno, pues empezamos bien, eh, bola doradita, ¿quién tenemos aquí?, vamos a ver, Claudio Pitbull, ¿Claudio Pitbull?, ¿qué cojones tío?, ¿en serio?, Claudio Pitbull, no me jodas tío, bueno, delantero centro, 64 de velocidad, bueno, no está mal, venderemos algún otro que sea un poco más flojo que él, vale, vamos a abrir el último de los básicos, vende el centro ofensivo solo también porque no utilizo, vamos a ver, madre mía tío, Claudio Pitbull, vaya nombre, pues va a salir con la blanca, este va a ser vendido sí o sí, 100%, Vélez, de Almería, vale, y ahora lo que voy a hacer es abrir los primeros representantes estrella, vale, tengo pensado, como digo, tener 50.000 Gps, es decir, para hacer 5 fichajes estrella, tenía pensado hacer 3 de estos, vale, 3 de los últimos 16, bueno, sí, que son 13 clubes más los mejores del 2014, si no me equivoco, están aquí también metidos, creo, así que quiero abrir 3 aquí, uno aquí y otro aquí, esa es la intención, pero depende de cómo me vaya en estos, si aquí no saco mucha bola negra, quitaré este y lo volveré a sacar de aquí, de Champions, de la final solo voy a abrir uno, así que venga, empezamos, empezamos con la fiesta, vamos allá, los primeros 10.000 que se van, esperemos que en una bola negra y a partir de ahí, pues lo que venga, que venga, y no sé dónde dar, le voy a darle, por ejemplo, aquí, se va frenando, toca bola negra, toca bola negra, vamos a ver, botas Nike, a ver si corres, si corres, molas, si no corres, es Zabaleta, es Zabaleta, bueno, ahí está Pablo Zabaleta, lateral derecho del Manchester City, el argentino, es un cuadro que me vino muy bien en el 2014, en este, bueno, bueno, no viene mal, me gustaría que fuese un pelito más rápido, pero tampoco es lo que estoy buscando, sigo buscándose delantero o ese central, vale, lo metemos en plantilla, fijaos cómo tengo la plantilla, fijaos cómo la tengo, vamos a meterla ahí porque es lateral derecho y de momento está Dani Alves, que es mucho más rápido, se han pasado un poco con Alves, vamos a volver aquí, yo creo que voy a abrir todos estos huecos y dejarme de tonterías, a ver, ha sido de Oceanía, solo, y luego ya abro los últimos 4 estrellas, voy a tener que abrir huecos también para vender, no por abrir huecos, sino más bien para sacar algo de pasta, bola de bronce y nos sale, a ver, Taka, o Higara, Taka, o Taka, o Higara, japonés, del cerezo Osaka, vale, hay clave, vamos a ver, fortaleza, paradas, mira, podía haberlo mezclado, y mira, vamos a poner cabeza, con 25 y 29 años, es una combinación mala, puede ser, no lo sé, ahí va de todos modos, que salga lo que tenga que salir, aquí ya os digo, me ha salido una bola dorada antes, bienvenida sea, pero vamos, aquí busco vender, mira, bola blanca, pues, joder, pacho, cago en la puta, Urco Vera, mirandés, conocido aquí en España, miembros de MyClub, tengo Asia, que va solo, y yo creo que aquí, me parece que se me han acabado los huecos, creo, no estoy seguro, yo creo que, no, no voy a hacer paréntesis, voy a abrir todos los que me quedan básicos, espero tener huecos, bueno, pues nada, bola blanquita, ahí está, Abas, MyClub, vale, tenemos Regate y SD, vamos a mezclar estos dos, vamos allá, a ver qué nos sale, bola de bronzo, mira, casi bola dorada, casi bola dorada por los dos lados, tenemos a Marcos Jr., brasileño, bueno, bastante velocidad, pero poca valoración, y luego el último, paradas, que espero tener hueco, sí, tenemos hueco, pues aquí, en cuanto abra este, voy a despedir jugadores y hacer caja, que necesito mil setecientos y tanto, mil setecientos y pico, una bola de plata, esta me viene bien, porque no creo que sea un jugador que voy a utilizar mucho como un portero, y me va a dar un poco más de dinero, más UDA, en japonés, lo dicho, vamos a, vamos a abrir huecos, venga, pues vamos allá, ya tengo los cuarenta mil gps, es decir, los cuatro últimos fichajes que me quedan, ya sabéis que me ha salido Zabaleta, de bola negra, vamos a, a probar otra vez aquí, vamos a hacer el segundo, de aquí, otros diez mil, venga, un pelito de suerte, un pelito de suerte, ya sabéis, bolita negra, es lo principal, ojo que viene un grupo de doradas, sí, cae en la dorada, bueno, pues, de momento, de momento, hemos empezado con muy mal pie, bien, de los cinco, una bola negra, que es un lateral derecho, y Teixeira, que es bola dorada, que es un media punta, bueno, no viene mal, eh, quizá lo utilice el brasileño del Shakhtar, es posible, miembros, no, metemos en plantilla, para ver si podemos, no, vamos a meterlo allí, vamos recomponiendo poco a poco, y vamos con el, aquí solo voy a abrir uno, bueno, así que venga, vamos para acá, diez mil, y que sea lo que Dios quiera, vamos a ver, bueno, aquí mucha, mucha bola negra, pues aquí, ¿qué me interesa? pues me interesaría Tevez, Luis Suárez, Messi, por supuesto, ¿qué más? ¿qué más se podría decir? es que todo lo demás, no sé, busco eso, busco que me salga una bola dorada, me cago en la puta, no me jodas, tío, no me jodas, no sé para qué abro yo, aquí, Storari, el portero suplente de la Juve, de puta madre, joder, ay, Dios mío, hay que tener mala suerte, pues nos quedan dos intentos, voy a tirarme aquí otra vez, tirarme aquí otra vez, porque es que, qué mala suerte, tío, por favor, bola negra, o sea, solo pido bola negra, vamos a ver si nos sale bola negra, bueno, sí, nos sale bola negra, acá hay bolita negra, botas Puma, puede ser, ¿quién tenemos aquí? a Mario Suárez, Mario Suárez, poder del Atlético de Madrid, bueno, pues no demasiado bien el asunto, no demasiado bien, valoración corta para ser bola negra, especialista en medio centro defensivo, puede jugar de medio centro, pero, 37 de velocidad, ya me diréis, es que no, no, no lo veo, no lo veo nada claro, y no sé dónde jugarme la última, voy a meterlo en plantilla, que me puede venir bien también para, ponerlo aquí, rellenando huecos, pues yo creo que me la voy a jugar otra vez aquí, yo creo que me la voy a jugar otra vez aquí, venga, vamos, vamos, vamos allá, últimos 10.000, y a ver si nos sale ese delantero estrella, ese central top, no sé, algo, algo bueno, algo bueno, no sé dónde darle, tengo miedo, el tipo este de la sombra me acojona, vamos a ver, grupo de doradas, maravilloso, una apertura maravillosa, madre de amor hermoso, horrible, horrible apertura, nos sale Walter Samuel, del Basilea, 36 años, hay que tener mala suerte tío, hay que tener mala suerte, con esta, con esta apertura, donde hemos, nos hemos jugado 50.000 gps, para poca cosa, Zabaleta, Mario Suárez como bolas negras, y luego quizá, un poquito interesante, la bola dorada de Taiseira, y nada más, es que Storari, Walter Samuel, 29 de velocidad, en fin, esta ha sido la apertura, de hoy, vamos a ver, vamos a ver, en el futuro, qué representantes salen, qué, qué se puede sacar en claro, de momento, tenemos un equipo muy competitivo, pero esta apertura, no ha salido nada bien, de todos modos, espero, espero que os haya gustado igualmente, muchas gracias por todo el apoyo, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.